Ya la mariposa no está volando en torno de mí Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Voy a cantar poblaciones, voy a llenarme de puertos A levantar corazones de dolorosos recuerdos A levantar corazones de dolorosos recuerdos Ya la mariposa no está volando en torno de mí Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Voy a cantar poblaciones, voy a llenarme de puertos A levantar corazones de dolorosos recuerdos A levantar corazones de dolorosos recuerdos Ya la mariposa no está volando en torno de mí Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Voy a cantar poblaciones, voy a llenarme de puertos A levantar corazones de dolorosos recuerdos A levantar corazones de dolorosos recuerdos Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir Sin su ternura que hacer hay que luchar por vivir